¿Qué hay, comps? Vamos a echarnos una partidita de Resident Evil 4. Y el día de hoy vamos a seguir donde lo dejamos la última vez en este cuarto extraño, que se parece al cuarto final de la sección del juego original. Como podrán ver, estoy cazando ratitas, porque por alguna extraña razón, cuando matas a una, te sale un numerito, de que llevo uno de tres, esta debería ser la dos de tres y todo sale bien. Pero la tercera no sé dónde está, así que por ahora vamos a agarrar los objetos que hay aquí adentro. Genial, un zafiro. Y, bueno, tendría que combinar la jarra que tengo en el inventario, pero eso lo voy a hacer después. Si alguien sabe dónde está la última rata, se los agradecería mucho que me lo dejaran en los comentarios. Oh, claro, que por ahí no es. Tenemos que pasarnos por acá, y a partir de aquí ya no sé por qué... Uy, uy, uy. Ah, miren, ahí está lo mejor, la última rata. Me pregunto si me verá. O sea, sí quiero saltar. Ahí está, perfecto. No fue tan difícil. Y no sé si... No, no me dejó el... Hola, ratita, ¿cómo estás? Ratita. ¡Ratita! ¡Listo! Se busca pesticida completado. Muy bien, pues, sigamos adelante con cuidado. A ver si podemos recuperar nuestros objetos. Y a ver si descubrimos una forma coherente. Ajá, ajá. Estoy buscando objetos. Sorry, chicos. A ver si encontramos una forma coherente de reparar el cuchillito. Por ahora, vamos a abrir por aquí. Ah, hay que mantener. Supongo que si te alocabas mucho, era para que te costara un poquito de... Ah, es que hay que correr. Ok, ok. Vamos a ver si llego a tiempo. Yo quiero creer que uno no llega a tiempo la primera vez por alguna razón lógica. A ver si... Ah, miren. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es todo, Leon! Obtivimos nuestras cosas. Genial. Ah, debería de ser algunas balas de escopeta o algo. Porque la verdad es que sí nos hace falta. Tomamos cuchillos de cocina. Y creo que ya estamos listos para seguir adelante. Oh, vaya. Me imagino que por ahí debe estar la llave también, pero no tengo ni idea. Vamos a abrir esta puerta de aquí. Y sigamos nuestro camino. Ya tenemos... Pues no... ¡Oh! ¡Ah, Stranger! ¡Ja, ja, ja! Esto es lo que queríamos que viéramos del gameplay pasado. Pero ya estaba alargándose mucho. ¡Hola, extraño o forastero! Vamos a hacer negocios. ¡Hola, tío! Ah, voy a ver qué onda con el mercader. Bueno, dice que necesito hacerme los tesoros. Así que vamos a comprar el mapa de los tesoros. No sin antes, por supuesto. Les voy a enseñar cómo combinar la jarra. Y es que hay una tabla, chicos. Bueno, o por ahí había una tabla. ¡Ay! ¡Ah, claro! En donde te dice todo lo que puedes tener y cómo tener, vaya, los multiplicadores. Obviamente, al tener solamente dos slots, hay que utilizar dos colores iguales para que el valor suba. Así que ponemos dos rubíes. Gana una bonificación y nos darán, creo que 12.000 pesetas por esto. Muy bien. Pues ahora sí llegamos con el mercadero. ¡Oh, yeah! Un clásico. Bueno, esa petición no sabía que estaba, pero nos acaban de dar tres espinelas por ella. Me han entrado productos nuevos, amigo. Vamos a comprar... Oh, vaya, vean eso. Una pistola de dardos. Interesante. Tu dinero está siendo bien usado. Uy, uy, uy. Te lo garantizo. Oh, sin espacio. Vaya, no importa, porque ahorita vamos a vender. Bueno, de hecho, primero vamos a vender. Oh, genial. Las llaves que ya no utilizas las puedes vender. Así que vamos a vender cosas que nos interesen. Y es todo. Un buen negocio. Muy bien. Voy a mejorar el maletín para tener más espacio. Un poco de espacio nunca viene mal. El tamaño perfecto para ti, forastero. Y además podemos comprar el diagrama de dardos metálicos. Pero si lo hiciéramos nos quedaríamos sin dinero para comprar el rifle y la mira. Así que vamos a comprar estas dos cosas. Peseales dulces sueños a tus enemigos desde la distancia con una bala en la cabeza. Eso pretendo, mi estimado mercader. Llévate esto también. Es gratis. Oh, es neta. Me la va a regalar. Oh, genial. Excelente. Pues muchas gracias. Todo tuyo, forastero. Se la acepto. Oh, por cierto. Estos son los intercambios y las espinelas son para estos. Y aunque podría ahorrar para comprar la mira láser. Es cierto. O podría comprar la hierba. Las que curan. Las que matan. Sirven para todo. Claro. Solamente es de esos tipos, ¿eh? Vamos a llevarnos entonces el mapa del tesoro del pueblo. El punto débil son los tesoros, ¿eh? Oh, sí. Sí, esto servirá. Y además de, bueno, haber comprado el... Vaya. El rifle. Ahora sabemos que podemos reparar el cuchillo desde la tienda. Buena suerte ahí fuera, amigo. Me gustaría mejorar algunas cosas. En especial la pistola. Ah, pero necesito bastante dinero. Así que por ahora vamos a ahorrar para ver si después conseguimos la pistola de Dardos. El inventario está en perfecto estado. Te lo aseguro. Vuelve cuando quieras. Me imagino que tendré que asignar el... El lugar en donde equipar el rifle nuevo. Y listo, ya asigné el... Vaya, el francotirador abajo de la escopeta. Aunque la mira está un poco rara. No sé si me voy a acostumbrar. Pero bueno, con que nos sirva para pelear será suficiente. Aquí hay, pues, como una especie de... Ah... No sé cómo llamarle. Símbolo de al águila. Y para pasar... ¿Dónde estás? ¡Ahí está! Señora chismosa. ¡Pero qué coño! ¡Uy, uy, uy! Vieja chismosa. ¿Por qué andas diciendo dónde estoy? Será mejor correr porque si no me puedo llevar una ingrata sorpresa. Me parece que estoy como recorriendo al revés lo que... La estructura que había recorrido de una forma en el juego original. No sé si estoy en lo correcto. Pero lo mejor será empezar a movernos antes de que nos ven. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, miren, miren, miren eso! Vamos a intentar deshacernos de ese buen hombre. ¡Ah! ¡Diablos! ¿En serio? ¿Soy tan malo tirando? ¡Uf, me tomó tres balas, eh! Ok. Ya los hemos alertado. ¡Ah, diablos! ¡De nuevo! ¡Oh, diablos, 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 diablos! ¡Hazte para allá, mendigo! ¡Uf! Esa cosa me quita demasiada resistencia de cuchillo. ¡Oh, diablos! ¡Es demasiado errático! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, no puede ser! Señora, usted... Pensé que... ¡Oh, por Dios! ¡Va a explotar, señora! ¡Hájase para atrás! ¡Uy, uy, uy! Eso no me gusta nada. ¡Eso! ¡Es todo! ¡Perdió un brazo! ¡No puede ser! ¡Quítate, mendigo! ¡Oh, vaya! Bueno, pues... ¡A volverlo a intentar! Bueno, chicos, una vez que empiezas a... Discernir en dónde está cada uno de los enemigos... El... Usar el francotirador es mucho más sencillo, pero... ¡Un forastero! ¡Oh, vaya, ya me vieron! Pero no... Viene por mí, qué raro. Hmm. Bueno, pues qué curioso. Vamos a intentar bajar. Espero poder regresar eventualmente. Me pregunto si... No, por aquí no se puede regresar. Sé que aquí hay otro enemigo. Bueno, pues ya me vieron. Bueno, explotaron. Y... Eso, eso, eso. Vamos por él, vamos por él. ¡Adiós! Muy bien, pues tengo que empezar a movilizarme. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dinamita! ¡Hasta para allá! ¡Hasta para allá! ¡Hasta para allá! ¡Méndigo! ¡Toma eso! ¡Uy, uy, uy! Parece que alguien explotó. ¡Hasta para allá! Eso fue un poco random. ¡Oh, vaya! Pensé que... ¡Ah, diablos! Se me gastó mucho ese cuchillo. Y eso me quitó bastante vida. Pero... Vamos a intentar... Esperarlos aquí adentro. ¡Órale, míndigo! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Se prende! ¡Se prende! ¡Se prende! ¡Eso es todo! Se lo tuve... Ahora sí que se lo tuve que dejar allá adentro. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a buscar... Miren, aquí hay un spray de primeros auxilios. ¡Oh! ¡Oh, vaya! Bueno, no era la intención. Pero estoy utilizando perfectamente las dinamitas para deshacerme de ellos. ¡Uf! Bueno, ni tan perfectamente. Pero eso funcionó tan bien. Interesante. Voy a curar un poco a mi personaje. Ah... Al fin que no pasa nada. Si nos quedamos aquí abajo un poco más. ¡Pobrecito! Perdí a su pierna. ¡Ya muérete, mendigo! Ah, ya estaba muerto. ¡Vaya! Aquí estoy, chicos. ¡Buenas! Bueno, pues esta ventanita me está ayudando a eliminar los atos y cada uno de ellos. ¡Oh, qué brutal! ¿Qué tal? ¿Será que ya puedo salir y enfrentar al dinamitero de arriba? Voy a abrir esta puerta. ¡Uy! Sí, la voy a abrir. ¡Pero! ¡Oh, vaya! Eso fue un poco triste, ¿saben? Pude haber evitado ese daño. Otra hierbita no me va a hacer mal. Y hay que buscar al hombre de las... ¡Oh, vaya! Lo partió a la mitad bien loco. ¿Dónde está? ¡Agarralo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, vaya! Ojalá esquivar balas fuera así de sencillo en la vida real. Eh, pues eso parece que es todos los de por aquí cerca, al menos. ¡Sé que estás ahí! Oh, bueno, pues esa técnica no esperé que funcionara tan bien en honor a la verdad. Pero funcionó, lo cual está genial. ¡Ah, vaya! Ahí está ese hombre. ¡Oh, por Dios! ¡Eso fue brutal, chicos! No puedo creer lo sencillo que fue derrotar a todos esos tipos. Y solo tuve que esconderme en esa casita. Bueno, en realidad en el juego original también basta con hacer eso. Pero hay que tener un buen ritmo de combate para sobrevivir. Así que voy a explorar un poco el área. Si veo que solamente... ¡Ok! Oh, vaya, oh, vaya. Bueno, eso no tenía que haber salido así. ¿Dónde vas? ¡Oh, oh! Yo me voy de aquí. Sí, denle a sus compañeros. No me molesten. Hola, señora. ¡Oh, diáblos, 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 diáblos! ¡Adiós! Voy a retroceder. Y voy a curarme un poco. No, yo creo que todavía aguanto un poco más. Mientras no necesitemos Con urgencia Oh vaya, que lástima Es todo, es todo, es todo ¡Tomen esa! ¿Sigues vivo? ¡Órale, mendigo! Uy, 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 uy Vaya, vaya Voy a volver hacia allá arriba Oh, espero que... Bueno, obviamente hay enemigos más adelante Oh vaya, eso no me lo esperaba Oh, no puede ser Buen intento, señorita Uy, 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 uy ¡Adiós! Y me voy de aquí, me voy de... Es neta ¡Corre, Leon! Uy, 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 uy ¡Son un montón! ¡Venga, venga, 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 venga! Voy a... Ahora sí me voy a curar Porque si no, no voy a contar esta Acaba con ella, Leon Uf Uy, uy, uy Bueno, ya se fueron todos mis cuchillos de cocina Pero al menos pude... Atacar... Bueno, ganarle a todos Eso espero Todavía la música sigue Así que debe haber enemigos arriba Cubriéndose en las... ¿Cómo le llamamos? Barracas, ¿no es? Ah, en las trincheras Eso es lo que quise decir ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Qué amable! ¡Gracias! Y lo siento Pero... Te va a acabar esa dinamita ¿Es neta? Perdón que me quede callado, chicos Pero me estoy, según yo, concentrando Sí, sí, sí Ya lo noté No puede ser, no puede ser No voy a llegar a tiempo Uy, uy, uy Y aquí debería estar el símbolo del águila ¿O no? Aquí hay un rubí ¡Vaya! En realidad esperaba... Que me fueran a... Vaya, que no fuera a estar tan difícil Pero sí estaba muy difícil, chicos Afortunadamente no es tan grave Y sí puedo abrir la puerta del inicio Me voy a regresar rápidamente Por las balas de Franco Tirador Así que... Eso acaba de pasar Voy por las balas de Franco... ¿Puedo bajar aquí? Voy por las balas de Franco Tirador Y regreso ¡En un momento! Y ya estoy de regreso Con las balas de Franco Tirador Pero voy a seguir buscando objetos Así que voy a dejar grabando esto Por si de repente me ataca un ganado sorpresa Y si no pasa nada Pues entonces ya me verán regresar O más bien recogiendo El símbolo del águila ¡Miren! ¡Oh! ¡Miren nada más! ¡Órale, don! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, mendigos? Aquí los espero ¡Me los voy a navajear a todos! ¡Oh vaya! ¡Oh vaya! ¡Oh vaya! ¡Adiós! ¡Oh vaya! ¡Oh vaya! Esa cosa... ¡Ah! ¡Diablos! 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 ¡Llegó por atrás esa señora! ¡Me voy a navajear a la méndiga! ¡No puede ser! ¡Órale señora! ¡Ya estuvo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! ¡Me dejó una hierbita! No veo al nuevo dinamitador ¡Pero! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Esa plaga está súper dura! ¡Uf! ¡Ah, miren! ¡Aquí está el símbolo! ¡Emblema hexagonal! ¡No creo que sean eternos! ¡Oh, es neta! ¡Tiene que ser bien en el crítico! ¡Porque si no! ¡No, no los confunde uno! ¡Venga, Leon! ¡Navajea! ¡Y de verdad no fue al otro tipo! ¡No, méndigo! ¡Pensé que sí lo había! ¡No! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Este... ¡Ok! ¡Ah, supongo que tendré que tomarme aquí un mix de hierbas! ¡Sí, sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Toma eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Me faltó zangoloteada! Sigo sin ver al méndigo ¡No puede ser! Pero sí le piqué El... La defensa de cuchillo No entiendo por qué se... ¡Toma eso! Ok Supongo que mejor aquí abajo que ahí arriba ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Aquí ya no hay tanto enemigo Aunque sigo sin encontrar al tipo ese Vaya, vaya ¡Ah, ahí estás, míndigo! Es que no puede ser ¡Iba eso! Ok, ok Sí, sí Puedo ver perfectamente Sus dinamitas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vaya! Bueno, si me matan Habrá sido por una tontería En honor a la verdad Tan fácil que es deshacerse de los tipos esos Tan fácil que es deshacerse de los tipos esos Me cae Es más, vamos a tomarnos esa hierba verde Qué bueno que nos están dando bastante Porque De verdad que no encontraba los enemigos Todavía queda un señor Según yo todavía queda un señor viejito Un señor viejito Un señor barbón Estar barbón no significa estar viejito, ¿saben? En fin Oh, miren Una llave pequeña Interesante Tengo una idea de dónde podríamos usarla Pero por ahora Vamos de regreso Al inicio Porque ya tenemos básicamente todo Ojalá no tengamos que enfrentar a más enemigos Ojalá me den luego más hierbas Porque vengo de verdad Todos angoloteados En fin Voy a regresar el camino Y ahorita los veo Vamos a ver si tenía razón Y aquí al lado de donde estaba el Oh Según yo aquí ya puedo pasar Aquí donde estaban mis armas ocultas Debería poder utilizar esta llave Oh sí muchachos Vean nada más Y adentro no se espera nada más Y nada menos Que una máscara elegante Y la máscara elegante Tiene la peculiaridad de tener tres slots Así que Si llegáramos a combinarla Aparentemente de tres colores iguales Sería lo ideal Así que hay que esperar a conseguir Un rubí Para que nos den un buen multiplicador O en su defecto Por lo menos tener una gema amarilla Por ahora no la vamos a vender Y vamos a guardarla Hasta que sea Pues un poquito más útil Conseguí algunas pesetas Voy a ver si puedo reparar el Oh miren Y el cuchillo se repara según El daño que haya tenido Increíblemente Bueno Híjole Me gustaría subir la potencia Pero voy a esperarme Porque En una de esas Les digo que compro la nueva pistola De Dardos No se ve mal Ah Ese lanzaminas Ok ok Hmm Interesante Y no viene con promoción Así que Vamos a dejarlo por un momento Voy a salvar Y ahorita seguimos Adelante Bueno chicos Vamos a poner el emblema Hexagonal En su Forma Ah vaya Correcta Oh vaya Que avanzados Muchachos Y con eso Podemos seguir Adelante En este Pueblo Infernal ¿Dónde estás? Uy no te No 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 te volte No te volte No te volte Mendigo Oh Eso no tenía que haber pasado Hasta para allá Méndigo Oh si No puede ser Oh le quedaba Oh le quedaba un toquecillo No puede ser Voy a tomarme esa hierba verde No me duran las curaciones Muchachos Oh vaya Oh vaya No puede ser No puede ser No puede ser Ah caray No sabía que eso iba a pasar Órale señora Cálmese Oh no puede ser Ya mejor Máteme señora Toma eso No está mal Y allá va Otra hierba Oh vaya Al menos me están dando Las suficientes Las suficientes hierbas Para controlar el El progreso Pero si que es molesto El tener que estar Utilizando constantemente Hierbas Al menos nos dieron Algunos recursos Oh vaya Pueden combinarse Con polvor Hay cuchillos Para crear varios tipos De munición Y granadas metálicos Ok Ah interesante Puedo hacer de subfusil Y de rifle Interesante Bueno Tomamos la munición Y miren Aquí hay algo Un zafiro Hmm Vaya Pues entonces Ya no sabemos Que será lo mejor Si tener más zafiros O tener más Rubíes Pero lo primero Que salga Para poder tener Un multiplicador potente Oh Muy bien Antes Bueno yo me acuerdo Que en el original Le tenías que poner Uno de cada color Lo siento pajarito Pero Mucho me temo Que tienes que Dar tu vida Por el equipo Hmm Ah claro Que en zonas abiertas Si hay que correr Para evitarnos El susto Uy Bueno Hay que correr Para evitarnos Un susto Inecesario Y vamos a ver Si aquí adentro Hay algo Ah No hay nadie Por lo No puede ser Oh Que bonito Ya oyeron Verdad chicos Si no han oído Oh Denme un momento Ah Esto si lo puedo decir Su influencia Ya no es lo que era El rebelión Contra el rebelde Debe ser Para haber destruido A esa figura De Salazar Destruyan los muñecos No hay perdón Para los aristócratas Ok Ahora Puedo ir Una motosierra Pero no la veo Así que voy a tratar De ir con cierta precaución Pero no la suficiente Para errarle ¿Saben chicos? Hmm Ay que menso Por andar fijándome Donde viene la motosierra Por alguna extraña razón No me está bajando vida Tanta vida eso Que bueno Y Ahora si Así es como consigues Los colgantes Y los Oh vaya Oh vaya Oh vaya Buen intento Joven Pero no Fue suficiente Perdón Fue sin querer Ay Ojo de su madre No 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 Oh vaya Bueno Ya sabemos Donde está La próxima vez Bueno Pues estamos De regreso Ah La verdad es que Ya no veo Al hombre de la sierra Lo cual me parece Particularmente extraño Pero bueno Al menos vamos a poder Ya lo oigo Ya lo oigo Oh diablos Oh diablos Oh diablos Oh diablos No 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 Toma esto Méntico Perdón Ok voy a tener que huir Un poco Oh diablos No tengo balas No tengo balas Uy 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 Buen intento Buen intento Muchachón Toma esto Toma esto No puede ser No puede ser Si ya me di cuenta Ya me di cuenta Señora Quítense Asquerosa sierra Siguiente Uy 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 Oh por dios Oh por dios Pues no no fue Oh una esmeralda Genial Que demonios Ah Pude haber jurado Que escuché Otro enemigo Por ahí Creo que ya no quedan Ah Pues eso Espero Ya viene todo fregado En pobre cuchillo Hmm Bueno Al menos Sobrevivimos A esa parte Supongo De alguna forma Lo logramos Pero definitivamente Me voy a hacer Unas cuantas balas De escopeta Oh si muchachos La verdad es que No sobran En lo absoluto Contra los enemigos Fuertes Y contundentes Un buen escopetazo En la cara Puedes salvarte La vida Oh 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 ¿A dónde? Oh Diablos Ahora que lo pienso Si hubiera venido Para acá Primero Hubiera podido Atraerlos A la trampa Hmm ¿Qué será esto? Parece como Un ritual O algo Vamos a picotear Vamos a picotear Esa estatua Ok No pasó nada Ay Que menso No puede ser Siempre me pasa Lo mismo A mi se me hace Que para entrar Aquí necesito Un tipo de llave Vaya Y eso significa Que curioso Que todas Las trampas Para acá Estén activadas ¿No lo creen chicos? Hmm Interesante En fin Vamos a Avanzar Un poco más Y vamos a tratar De ir un poco más Rápido Porque Ok Pues no No hubo nada Ahí adentro A lo mejor Hay otro tipo De interacción Pero todavía No la he descubierto Chicos Ah Vayan Necesito una llave Esperen Entonces ¿Hacia dónde Tengo que ir? Que raro Denme un momento Miren nada más Por aquí También hay acceso Ah Me imagino Que tendría que entrar Por la puerta trasera Así que vamos A investigarlo Hmm ¿Qué caso tan familiar? Por alguna extraña razón ¡Hola! ¡Hazte para allá Méndigo! Vaya Pues yo pensé Que estos señores No No hacían En ese tipo De cosas Insisto que ¿Para qué Hice eso? Insisto que Estoy recorriendo Al revés De como lo recorrí Originalmente En el otro juego Ya aprendimos Que hay que tener Un poquito más De Al revés De como lo estábamos Pasando En el juego Original Lo cual Lo cual es curioso ¿No? Porque Es un gran Una gran forma Un elemento Diferente Para hacer las cosas Creo que cuando abres aquí Ah Caray Oh Vaya Si Recuerdo haber visto A la vaca Pero no recuerdo El resto De los símbolos Ni siquiera Recuerdo Donde los vi ¿Habrá sido En el baño? Denme un Denme un momento Chicos Bueno Primero vamos a abrir Aquí Porque hay un huevo Y Podríamos explorar El resto De la casa Porque además Ah Una llave pequeña Pero La llave pequeña Todavía no tenemos Una idea De donde Podríamos usarla Así que Denme un momento Y Voy a ver si encuentro La combinación Por aquí Bueno chicos Pues mucho me temo Que no encontré La combinación Si alguien sabe Donde está Por favor Díganmelo En los comentarios Y Sin más Por ahorita Pues yo creo Que lo ideal Va a ser Seguir Adelante Así que Vamos Para allá Las escaleras Nos esperan Y más allá Más allá No sabemos Que hay Pero voy a salvar Denme un momento Muy bien Esta mansión Tiene algo Oh Un momento En gran veneración De su maestro El pueblo Ofreció Sus más preciadas Posesiones El viejo granero Granjero Su mejor cosecha El humilde pastor De cerdos Su cerdo Más rechoncho Y la abuela Méndiga Su querido Y propio bebé El maestro Se mostró Complacido O sea Trigo Cerdo Baby Vamos Para allá Muy bien Vamos a ver Trigo Cerdo Baby Es todo Y aquí adentro Encontramos El mármol Cristalizado Interesante Probablemente Sea solo Para ver Oh no Dice que es un tesoro Cristal pulido Hasta formó una esfera Se pueden ver Las burbujas De aire En su interior Ay que bonita Pero bueno No funciona Para nada más Por ahora Pero ya la obtuvimos Ok Debí de haber imaginado Que algo si Podría pasar Y todavía Falta ver Si no nos salen Más enemigos Así que hay que Tener la Vaya Hay que tener La guardia Bien arriba Ah vaya Es que es A fuerzas Utilizarla Oh Ok Ok Me imagino Que tengo Que Que alinearla El original Está mucho más Sencillo Listo Las burbujas De aire Han cumplido Con su función Y aquí adentro En este lugar En esta cama En este cuarto Ah Registras del pueblo Volumen 3 Fecha 10 de octubre El tiempo Es de lo más extraño Últimamente El trigo se marchita Las vacas Flaquean 8 de diciembre La gente La gente empieza La gente empieza a tener Hambre de verdad Es cierto No tenemos los medios Para trabajar los campos Pero las órdenes De Lord Sadler Son indiscutibles 30 de enero 30 vecinos Han muerto de hambruna 5 vacas Serán sacrificadas 11 de marzo Los patriarcas Se reúnen Para la rifa 6 más elegidos Para Lord Sadler 8 de abril 8 más hoy Fecha 4 más hoy Ya no hay fecha De nuevo 11 más hoy Una pareja De forasteros Se perdieron Y acabaron En el pueblo Los llevaron Al altar Para el ritual Hoy No necesitamos La rifa Vaya Vaya Pues parecer Que Pensé Que no me podía mover Ahorita voy a checar La estatua De Lord Sadler Ah De una vez La checamos Lord Sadler Aquí debería De Oh Jab insignia Ok Interesante No sé Si primero Agarrar la Jab insignia Pero bueno Vamos a agarrarla Que demonios Y ya sabía yo Que esto iba a pasar Hola Compañero No No le pegues Ahí Tienes que Ouch Diablos Leon Tu sangre Ha aceptado El regalo Oh vaya Pero ¿Quién es Esa figura Misteriosa? Oye Te dan un balazo En la cabeza Y Ah caray ¿Quién ha sido El trolecillo? ¿No? Antes Esa Cinemática Era opcional Un regalo En mi sangre Si Leon Un regalo No puede ser No jalé la palanca Bueno Pues vamos a salvarlo Por aquí Ah Oh y me dieron Regalos por el capítulo Excelente Ah No sé que signifique La medallita Pero está Muy bien Así que supongo Que voy a Ir a la máquina De escribir Y lo dejaremos Por aquí Hasta la próxima vez Muchas gracias Por verme Chicos Vamos a dejar Hasta aquí El gameplay Que seguramente Ya va en 40 minutos Pero los espero Aquí la próxima semana Con más Resident Evil 4 Hasta que el destino No se encuentre En la siguiente Batalla Hasta luego Y muchas gracias Por verme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!